Así que ahora es la turno de Squichy Banana y Mono. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo, yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedes por favor turnar tu cámara? ¿Es posible? Sí, por supuesto. Porque eres muy hueso. ¿Cómo estás? 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 Así que ahora estamos con Mono Borracho, el mejor lector del mundo en mi corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? No, aquí. Primero, GG para Madrid y todos los jugadores. Ellos realmente merecen la ganancia. Ellos jugaron mucho mejor, así que podemos decir cualquier cosa. Eso es bueno, eso es bueno. Todos de ustedes también jugaron muy bien. Los jugadores fueron muy divertidos para mí. Me encanta ver Jurele. ¿Cómo te sientes hoy? No, no estoy en mi nivel superior, creo que. Como lo dije antes, jugué Tekken hace 4 días, 5 días. Porque, bueno, Bay me pidió jugar en esa batalla y, bueno, si un amigo me dice... Tienes que ir. Sí, claro. Sí, claro. Tienes que ir. Y ahora, no, no, me diga, me diga. No, estaba pensando. ¿Tienes que estás en tu nivel superior? No. España y Cataluña necesitan tu nivel de top así que por favor regresen a jugar King of Fighter regresen a jugar Tekken Ley necesita ti, sabes que hay un patch muy grande así que estoy seguro que Ley será fuerte tengo mucha esperanza en este nuevo patch espero que Ley tomara un buff no solo fix sí, sé lo que quiero decir siento algo similar, incluso si Fain es fuerte que Ley creo que Fain también necesita algo Ley ahora mismo está rompido, pero en la mala manera en la mala manera, no es rompido su mejor situación en los frames en el Razzle Rush es solo cuando cancelas la primera vez y es menos 10 sí, sé lo que quiero decir necesito un poco más, pero es ok yo he jugado Ley, así que voy a ir ¿Cómo lo hiciste? porque has jugado contra... yo gané la primera vez contra KTA creo que es ok, porque lo esperaba creo que puedo ganar sin dificult contra esos 3, quiero decir 2, Joker y KTA porque creo que no estoy en mi mejor nivel pero creo que puedo ganar a él pero por ejemplo, perdí perdí los otros juegos todos los juegos que perdí contra Teniente Pepino y Schrodinger son súper fuerte, ¿verdad? sí, 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 ahora están muy fuerte ¿Cómo piensas sobre su nivel? ¿Qué piensas sobre su nivel? creo que la diferencia entre ellos y nosotros es que están comenzando a jugar desde el principio de la manera correcta ¿sabes? enseñando a personas con nivel de alto ¿sabes? y creo que en el futuro van a ser muy fuerte y no en España, en Europa en Europa, ¿verdad? creo que ambos tienen un nivel europeo en mi opinión pero quizás necesitan más experiencia en torrentes porque puedes ser muy fuerte en tu casa pero cuando viajes pero creo que su nivel está fuerte ahora mismo es muy fuerte ¿sabes jugar más Tekken? sí, voy a empezar a jugar ahora porque como dije en Twitter estaba esperando algo de KOF XV pero no hay nada que decir así que espero toda mi esperanza ahora mismo está en la temporada 4 de Tekken vamos a ver las nuevas tasas y el balance vamos a ver y la experiencia online vamos a ver si se mejoran sí, puede ser muy bueno ¿entendés que Ley está en un momento muy malo? en este momento creo que yo hablé hace dos años o tres años cuando no me acuerdo ahora mismo en Belén Maestro yo hablé con él sobre Ley y nos acordamos que Ley en Tekken 7 es la mejor creo que también es la mejor en Tekken 6 y en Tekken Tag tenía su sus buenos tricks sus buenos cancels sus buenos framericanos en Rathal Rush genera while running 3 y ahora mismo no sí no tiene genera while running 3 pero diferente ¿no? while running 2 o something o while running 1 while running 1 pero es blind es blind y no es el ejercicio de 3 no me gusta el ejercicio con while running 1 porque puedes hacer running a normal 1 sí puedes hacer 3 con 1 job esto es algo que me pierdo de Ley también ¿por qué no elegiste Jin? porque yo entrené con Ley y me trajo en él ¿crees que Ley puede ser un poco mejor en 1 1 ? depende porque por ejemplo Teniente Pino él conoce Ley y Rodringer por ejemplo sé que él va a estudiar Ley porque en Tornamel por ejemplo nunca gané contra él ¿cómo es tu score? 2-0 contra él Easy 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 So nice No 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 él es mejor que del puto revés lo puedes decir No 62 es offline es otra historia Es diferente me 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 ¿cómo te sientes la comunidad de Barcelona y de Cataluña ahora? ¿están jugando duro mejor o están esperando para Creo que estamos un poco estúpidos es el Porque, por ejemplo, la COVID-19 no ayuda, pero por ejemplo, hablando de mí, no me gusta jugar en línea, porque todos estos años voy a ir a todos los torneos que puedo, en España, en Europa, pero no me siento muy confortable en línea, pero es ok, no es así que jugamos el peor y perdemos. Sí, jugamos muy fuerte. Estaba muy sorprendido por el nivel de Strodinger hoy, porque sé que es muy fuerte, pero hoy fue un punto muy fuerte. Hoy, Strodinger fue la vida de Dios. Ok, tengo una pregunta para ti. ¿Quién es el mejor jugador para ti en Cataluña ahora mismo? Ahora mismo creo que Bayer es el más fuerte. ¿El más fuerte? ¿Es el mejor o el más fuerte? Bueno, ahora mismo creo que es el más fuerte, pero el mejor, si decís en general, no creo que así. Tal vez en el top 2 o el top 3. ¿Quién es el mejor? Sí, porque ahora mismo tenemos una situación difícil en Cataluña, porque, por ejemplo, tengo un año de mitad sin Play Tekken, hablando de mí, y Greg no está en la comunidad ahora mismo, ¿sabes? Sí, no, no. Sí, pero creo que para ser el mejor, él tiene que hacer algunas herramientas que no le gusta usar. Por ejemplo, para ser más solid, no tomar algunos riesgos, ¿sabes? ¿Sabes que para ser el mejor, él tiene que cambiar su plan de juego? Sí. Ok, entiendo. Yo sé que su estrategia es en su ofensa, porque él trabaja muy bien con su sidestep 2, bc3, y el can-can siempre está buscando ese low crash. Pero si él intenta jugar solid, con buen espacio, con pokes, con punición, creo que... Ok, entonces, sé que Bayer es uno de tus mejores amigos. No, 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 no. No estoy hablando... No, no, no. Es la siguiente pregunta, la siguiente pregunta. You will understand. También si él es uno de tuAN masa, ¿crees que if Asuka, en el futuro, es un personaje peor porque, por ejemplo, ahora Shizedek 2 es muy fuerte ahora mismo creo que Asuka tiene las mejores herramientas de su vida nunca fue tan fuerte por ejemplo puedo hablar de eso porque jugué contra Asuka millones de matchs sé la chart cada Asuka, ¿verdad? Tekken 6, Tekken 2, Tekken 7 Sí, sí, sí Sizedek 2 es tan rompido 4, 4, 4, 3, 2 ahora mismo, WTF highcrash mid, homing, safe launcher on counter WTF Es un poco OP Sí, sí, sí y el back 3 es más difícil de punir que nunca Entonces, ¿crees que si Asuka tenga un gran nerf en el futuro? ¿Bai será el mejor jugador en Barcelona? Creo que no es un fact porque él siempre juega Asuka siempre siempre juega Asuka pero definitivamente el top tier te ayuda siempre a ser mejor ¿Qué piensas? Sí ¿Crees que si se retiran Asuka hoy Bai será fuerte en 3 o 4 meses? Quiero saber tu opinión porque sé que Bai es un jugador muy fuerte en Europa y en España ahora mismo Creo que lo más fuerte en Bai siempre es encontrar las herramientas no importa si el personaje es fuerte o no encontrar las mejores herramientas del personaje tal vez puede usar otros personajes de una manera similar o algo así Ok Tengo una pregunta también Quiero hacer un 1st-10 entre Teniente Pepino y Choco porque Teniente Pepino dice que Choco para él Sí, lo escuché es lo más difícil ¿Qué piensas sobre la escena Teniente Pepino vs Choco 1st-10? Tal vez va a ser muy cerca creo pero si Teniente Pepino tiene su momentum porque juega muy solidamente yo sé que juega como un libro me gusta su estilo pero creo que jugar con Choco vs Choco no es lo mejor porque Choco es un jugador muy fuerte muy fuerte muy fuerte y a veces no respete los frames y creo que es muy importante porque si lo que es importante porque si lo que es que puede romper el foco de Teniente muy fácil va a ganar crees que tiene una buena escena pero no está seguro quién puede ganar ¿no? creo que cuando escuché a Teniente Pepino dijo que no sabe la matchup contra Raven creo que para esto creo que Choco va a ganar bueno muchas gracias muchas gracias gracias por los matchups es un placer ver tu relato después de 10 años de ver tu relato gracias por los matchups gracias por la entrevista y espero verte pronto si por supuesto vamos a ver gracias nos vemos adiós ok ahora es la turno